Bienvenidos Estamos en Star Wars Yeddy y la orden perdida Y voy a continuar el gameplay Donde lo dejamos Y habíamos usado el caminante Para destruir la base Ahí queda un pedazo de la nave ¿Partizanos? ¿Qué son partizanos? ¿Las recompensas deben preocuparme? Lo dudo Zonas de guerra afectan negocios Si los rumores fueran verdad ¿Crees que los inquisidores nos hallaran aquí? Es posible Más te vale que no Más te vale que no No íbamos a dejar que partizanos y wookies murieran Buenos instintos, Cal Pero eso no está bajo tu control Podemos hacer nuestra parte Eso es todo Estoy ocupado Necesito pensar que cocinaré Que cocinaré Creo que era por allá No estoy muy seguro No habrá nada por acá Matamos muchos clones aquí Muchos troopers Ya no son clones No, de acuerdo De acuerdo No, había algo ahí Aspecto de video Alba Sundari Color verde Vamos a ponérselo Nomás porque sí Por aquí Quizás hay suministros dentro del caminante ¿Dentro del qué? ¿Estás bien? Estoy Estoy bien Pendejo Esta es una nave de los clones Te necesito cerca Ah, unos wookies Si algo sale mal Con este plan Se acabó Mari hizo un mapa De los cuarteles más cercanos El imperio no tendrá tiempo De mandar refuerzos Estaremos bien Estaremos bien No rifles Depósito de armas Estos Sigo sin acceder Ya me he encontrado Varias No sé cómo se Tendrá que hacer Una base en la selva Debe estar del otro lado De esta trinchera Ocho, había algo Caminando Trinchera de bosque Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, no lo ataco Ni me ataca Vamos a ver la mesa De ahí Podría ser algo útil Ahí está La puerta Que no podía cruzar Ahora por dónde No podía cruzar Sí No me puedo agarrar Ni de ahí Un trooper Un trooper Parecen huevos Parecen o serán ¿Cuánta corriente Puedes conducir? Con este transformador Seguro afectarías La tecnología Del imperio Seguro afectarías Las patillas Sobrecarga Ahora video Iguapa de encender Y apagar maquinaria Ah, era lo que nos faltaba Intentemos ¿Era esto lo que nos faltaba? ¿Era esto lo que nos faltaba? ¿Era esto lo que nos faltaba? ¿Usted no fue ese? ¿Como agarraría aquí al Por la mesa no llego Ahora sí lo podría abrir, pero es del otro lado. ¿Cómo llego ahí? ¿No puedo llegar? Necesito una ayuda por aquí. No llega, como quieran. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bendigo! ¡Arañón! ¿Qué es jugar agresivo? Te llamabas. ¿Qué fue eso? Estoy buscando. Wishok. Ataca por detrás mientras que ahora se distrae con otra persona vestida para derribarla. Así que ataca por la espalda traicionera. Me sacó un pedote. No sé cómo será. ¿Este qué es? ¿Es un mono? ¿O está curadillo? ¡Vámonos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? ¡Muy útil! Jajajajaja, muy útil. Por acá. Más bichejos. Oh wey, va a explotar que. Sí. Ahí hay un... Ah, sí, es uno de ellos. Oh wey, oye. Por aquí. Oye, la refinería de savia está justo enfrente. ¿Qué hace el imperio con tanta savia? Nada bueno. Refinan la savia en un poderoso compuesto y les urge expandir la producción. En un compuesto. Debemos detenerlos. Ese es el plan. Ignoramos su jugada, pero se han esparcido mucho. Este mapa recuperado lo prueba. Aquí tienes, amigo. Estas refinerías también son brutales campos de prisioneros. Usaremos los cortadores para crear una distracción. Mientras tú, con tu sable de luz liberas a los wookies adentro. Necesitamos su ayuda para detener al imperio. Entendido. Ellos atacan. Yo libero los wookies. Mantenganse alerta. He visto algo. Un stormtrooper. Solo lo mató. Es más cruel de lo que creía. La emboscada de show. La emboscada de show. A ver si no me sale nada aquí. Raffinería imperial. Raffinería imperial. Aquí. ¿Ellos están allá? Los... ¿Es por aquí? Lo empuja y lo baja ¿Qué hijo de eso? Confirmado Sus propios disparos A ver, ¿ahí hay algo? Sí, hay algo Es un camino de regreso Los guerreros Wookie dejaron esto Usaron este lugar como escondite en su batalla contra el imperio Wookie escondidos Casco Wookie Un Arthur Ah, aquí está esto, ¿ves? Vamos, no dejen que les dé Te amabas ¿Tú también? ¿Quién yo o tú? ¡Aplástenlo! Ah, wey, salió otro ¡Bien! ¡Estoy excavado! ¡Vamos! ¡Enfréntanos! ¡Sí! ¡Denle! ¡Sí! ¡Denle! ¡Hijos de puta! Se me está emocionando ¡Lo tengo! ¡Hay alguien más como aquí! ¡Puedo destruirte! ¡Sin problema! ¡Uno contra! ¡Uno contra! ¡Uno culo! ¡Uno contra! ¡Uno culo! ¡No es hora de un estimulante! ¡Ah, gracias! Sí me matan Esto dice que es por aquí, pero está cerrado Ah, no, sí está ahí ¡Cuidado! ¡Es especial! ¡Oh! ¡Esto es para lo que he entrenado! ¿Esto es para lo que he entrenado? ¡A la verga! Le parreas uno y te contesta con otro ¡Palea de espadas doble! ¡Los estamos ahuyentando!¡¡Presionen! ¡Pareces estar bloqueado! ¡Lo arreglaré! A la puerta de la puerta de la puerta con el electrobar ¡Tienes que liberar a estos wookies! ¡Sigue avanzando Jedi! ¡La ventila está a fiesta! ¡Vamos! ¿La ventila? Espera, espera, espera Aquí había un camino por abajo No sé que sea esto Ah, nomás es para ir y venir creo A ver Me dieron otro punto ¿Dónde lo gastaré? Ah, estos son de dos Ahora se mueve más distancia Descansamos Ahí como que hay una entrada Pero no Y hay una cuerda de atajo Nomás era para eso Entonces vamos a ir por arriba Ah, volvieron a aparecer ¡Tenemos un intruso aquí! ¡Me ayudará! No puedes venernos ¡Toma esto! ¡Maniobra afortunada! Güey, sí me dio Controlarlos con este es mejor Volví a revivir ese güey ¡Puedo verte, Jedi! ¡No puedes pasar! ¿No puedo? ¿O sí puedo? ¡No caeré! No caeré Si caerás Te llamamos Está chido de dos Pero creo que me gusta más de uno Un tanto apretado Un tanto apretado Eh, BD Toma muchos bichos Escarabajos flama Apreviesa las paredes Escarabajos flama Ese güey trae un lanzallamas Hackea No, material de luz Hable, querido mate Cúbreme mientras hago esto Que a los mejores Matarlo a él Troper lanzallamas Está chido el traje Encuentra forma de superar Las maniobras del troper El riflan se llama Rick and Fierce Después del uso Acércate y ataque Hacke dispare Y lo va a atacar Para arriba Seguro que quieres conectarte A esta cosa De acuerdo Ay güey Avanzó por la base Ya se ataró ahí Ah no, sigue avanzando No, sigue esa tarde Un atajo Por eso querías mover esta cosa No sabías que eso estaba ahí, ¿cierto? Solo querías encender ese cortador Ah, un arañado Hay una entrada aquí Otra acá Y otra acá Vayamos por la de arriba Hay dos arañas No una Esta entrada creo que me lleva por el camino correcto Pero esta La otra de allá No sé Hacia dónde Es el que lleva hacia la base Ah güey Ya me está empezando a disparar a mí Ya los mataron No sé cuál camino Que eso sea el correcto Ya se los chingaron Que lo mejor Hubiera sido atacar cuando estaban ellos ahí Cuando las estaban distrayendo Ah güey Me pegó como quiera ¿Podrá cocinar algo con ellas? Podrá cocinar algo Oye ¿Qué había ahí? No material Este va por la base El otro iba por fuera No sé cuál sea el correcto Así que Vamos por aquí Otra vez Esos explotaban Barriles de sabia Con la nave Les disparamos Explotaron Lo acabo de escuchar del capitán Se acercan Esto es todo Por lo menos Llevamos ventaja Ventaja? ¿Qué fue eso? Han tomado el control De otro portador Portador encendido Cerca del pabellón de celdas Se solicita ayuda Se está abriendo Pase destruyendo todo No No Oh güey Nos está aniquilando No No Para matarte A ti Hice este Ayuda para matarte Allá abajo No hay nada Siguen vivos ahí Hasta ahora La prisión está cerca Bien Salen llamadas imperiales De auxilio por todo el planeta Llega por los prisioneros Si no Si podemos Lo prometo Hay otro truco Otro truco De la polga Está allá No se abre Está bloqueado ¿Y ahora? Ahí está Este para sobrecargar Me imagino que es Ah Ya vi que El Jedi llegará En cualquier momento Y nuestros esfuerzos En retirada Bien Lo tuve ¡Asaquen al cobarde! ¿Cómo hace eso? ¡Hasta acabado! ¡Retrocede! ¡Tal solo! ¡Retrocede! Retrocede Lo más curado Fue que tumba Al Troper de la porga ¡Ja ja ja! Frendajos Que los manda Estar en la orilla Hay un camino Por acá Y hay otro Por acá No sé cuál sea Vamos a explorar Un atajo Desbloqueado ¿Qué es lo más curado? Ah Creo que el camino Este llegaba acá Allá también dice Que hay un camino A ver Pero vamos aquí Cullar de esclavo Cullar de esclavo El camino Generate Cullar de esclavo M cruz Lo en Tiene Los Los El camino Bien Red ? Que Tiene C Singing C Tiene D the ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ay, corre! ¿Esta cosa qué es? Sabía que me iba a atacar ¡Uy, güey! ¿Qué tiro? Gran trabajo. Sus ataques son lentos esquívalos, pero deja que no te alcance. Evita la excreción tóxica. ¿Qué es esto? ¿Encontraste algo, BD1? Pasión y fuerza. Es algo que está raro que me marca un camino por acá y otro por acá. Ya también me marca dos. Vamos. Yo venía de allá. ¡Corre! Claro, un círculo. Ah... Ahí si me caigo ya no regreso. No. Estos dos caminos me sigue llamando la atención. Ah, se ve algo allá en el bosque. Arriba también hay una entrada. Es que seguimos cerca de la base. ¿Qué? ¿Qué? Es el camino a las tierras sombrias. Debe haber una forma de cruzar. Cierto. No podemos buscar por todo el bosque. Regresemos con So. Ah, entonces no puedo ir ahí Vámonos de regreso De repente está en la base Y de repente ya ando acá afuera Esencialidad, creo Creo que sí Estas dos puertas me siguen llamando la atención Pero era por abajo ¡Vamos! 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 Te agarré el truco. Lo retrasaba al golpe. Tenía que retrasar yo también el esquivo. Vulnerable ataque es por detrás. El ataque de mordeo puede ser bloqueado. Ahora sí me dio más pelea que las demás. Son huevos. Huevos Weisshock. Voy a poner hasta mil huevos al año. A ver. Un arturito. Y droides. La batalla de Kashyyyk. Restos de droides de la batalla. Ve uno. Que atacaron Kashyyyk en nombre de los separatistas de la guerra de los claves. Patrulla a la base. Tenemos otra violación de seguridad por aquí. Un tipo de telaraya. Oye, quítate. Se lo chingo a los troopers. ¿Encontraste algo, BD1? Nuevo material para Poncho. Se ve bien feo. Ah, suponerle este. Totalmente resplandeciente. Personiza la apariencia de Kali, B1 y la Mantis. ¿Esto de dónde me lleva? No me marcaba nada en el mapa. Ah, nomás me regresó acá. Aquí no había entrado. Quiero ver la puerta de allá abajo. Esta. Subir. Ah, me trajo donde mismo. ¡Es urgente! ¡Ay, güey! Sí, yo me trajo aquí. Entonces es el círculo. ¡Vámonos! Ah, era por arriba, pero ya no... Cuidado, nos lleva igual rápido. Si pueden engañarte fácilmente. Soy consciente de eso. Gracias por el consejo. Mantengamos nuestra posición. De acuerdo. Llamaré por radio cuando hagamos el primer avistamiento. ¡Enemigo! ¡Un enemigo aquí! ¡Escuché! ¡Guau! ¡Nada! ¡Més! ¡Ya! ¡Si 지금 아니야! Te llamaba así fue. ¡Intruso a la vista! ¡TOMBAR NACUNIDADES! ¡Ja, ja, ja! La pared. En un mal momento. Meditar. Y que la araña me dio una paliza. Ah, ¿puedo mejorar este? No, es de dos. Todos son de dos. Vamos de regreso. Otra vez esos güeyes. Se las volví a hacer. Se las volví a hacer. Este parece un elevador. Espérame, pero yo quiero ver allá. Algo me dice que sí es por aquí, porque ahí está. Bueno, entonces miremos acá. Esto necesita energía. Ah, no hay energía. Sí, sí es por aquí. Ah, ahí los oigo. No hay guardias. Ahí están, abajo. Vamos a liberarte. No estás solo. Un robot. Lo voy a hacer. Driedade de seguridad. Ah, güey. Ah, tiene un golpe de comando. la bola que hijo de braille de seguridad Estoy buscando. De complexión pesada es fácil de llenar sus intenciones y es muy vulnerable a las paradas. Intenté pararle todos los golpes y todos me pegaron. ¿Quién quiere combatir imperiales? Ayudemos a esos buques a volver al combate. Gran trabajo, Jedi. Buen trabajo, Jedi. Buen trabajo, Jedi. Del otro lado. ¿Y este acuerdo para qué? Ah, sí, ahí es donde... Ah, sí, ahí llegué, ahí. También recuerdo haber visto la cuerda. Y ya está. El atajo. Es una procesadora de droides de pelea. ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Qué le hizo? Hackear droides de seguridad. Ah, ya no pueden hackear. Es por aquí. Eso va al frente. Estamos cerca. No puede superar mi habilidad. No puedo. No puedo. Pensé que eras un clon. Pensé que eras un clon. ¿Cómo llego allá? Vámonos. Vámonos. Espérame, espérame. Voy a necesitar ayuda aquí. Ah, chula, me mata por estar encima de él. Ah, chula, me mata por estar encima de él. Ah, chula, me mata por estar encima de él. Me mata por estar encima de él. Es como será. no ¿Me podrías ayudar aquí, BD1? Tengo que llegar ahí. Ahí. Es para regresar por allá. A ver si no lo alcanzo... de ninguna forma. De ahí a ahí no creo que llegue. A ver. Era por acá, yo cruzando por ahí. Si llevo. No llevo. Ya sabía que no llegaba. No sé por qué no hace salto doble. Todos los días ahí podían. Ahí están los buques. Celdas de refinería. A las prisiones. Requerimos a los buques para acabar esto. ¡Reprisa! ¡Consiguieron la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡La puerta está atascada! ¡Los cedentos estamos atrapados! Sí, yo tampoco puedo abrirlo. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No podemos perder! ¡Verdad! ¡Ey! ¡Un intruso! ¡Ténle de una vez! ¡Ese sabe lo que hace! ¡Traumatismo dirigido! ¡Au! ¡Qué traumatismo dirigido! ¡Au! ¡Apuntando! ¡¿En serio? ¡Au! ¡Wey! ¡Disparen! ¡Se quedará sin el estimulante! ¡Solo espera! ¡Sube aquí! ¡Deberían disparar! ¡Ojetivo va bien! ¡No puedes detener todo! ¿Quién dice que no? ¿Por aquí? ¿Quién los liberó a todos? ¡Libera a los buques! ¿El elevador ese que era? Después lo investigo ¿Este me está llevando hacia abajo? ¡Ah! ¡Era la puerta que no se podía abrir! Y era lo que no podía activar Activamos algo ahí Pero no sé qué Es el otro elevador Claro, me quedé con la duda de este Por aquí puedo regresar Quiero ver ¿Qué era el otro elevador? No volvieron a aparecer Porque ya los maté a todos Si no hubieran vuelto a aparecer No se sabe Si el atajo ¿Dónde quedó? me estoy ayudando hacia abajo Me está llevando fuera de allá ¿Pero sigue siendo la base? Pasión y fuerza La fuerza está bloqueada del otro lado Pues quién sabe Vámonos Entonces todo para nada Vinimos para nada Vámonos ¿Es en serio que regrese para nada? Acabo de ver algo ¿Un Wookie muerto? Este Wookie murió por gases tóxicos El imperio está envenenando el planeta Pues me sirve y me dejo arriba Es por aquí Ahí es por donde entré creo Solicitando mantenimiento Solicitando mantenimiento No No Lo dejen que se escape Saquealo Saquealo Porque vi de esos leyes por mí Está demasiado asustado Ah como quiera me golpeó No te metas un medio No te metas un pequeño No te metas un poco Está muy raro No te metas un malo Ah llegaron más no tenemos la potencia para romper su casco, en eso estamos ¿qué es eso? no voy a tener un a lo regreso esto no me lo tires hay un huevico y si me lo pego tirame el misil también se los puedo regresar estoy acá se los puedo regresar también ¿qué es esto? se los mueve no me lo pego se los mueve ¡cay! no me lo pego ¡cay! 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 ¡ah! ¿Era todo? Amigos Familiares Por el Imperio Tiempos oscuros Pero el fuego Sigue ardiendo La esperanza Sigue ardiendo Los Jedi Aún no están perdidos Aún No estamos perdidos Kashyyyk Aún No está perdido Por la causa ¿Han visto lo que el Imperio hizo con Kashyyyk? Estas historias se extienden por toda la galaxia Sería bueno tener a un Jedi del lado partisano Me honra Pero Tenemos una misión que no puedo abandonar Aún no Aún no? La oferta está ahí Tenlo en mente ¿Feliz como un Wookie? Y él es el comandante, Choyzik Lo siento, no domino el idioma Choyzik dice que hará lo posible para hallar a Tarful y responder por ti ¿Crees que aún viva? Ten fe, Kal Contactaremos con tu nave Por la causa ¿Por la causa? ¿Conoces a Tarful? Era parte del equipo de Tarful, pero fue capturado en una misión Tarful no podía arriesgar más soldados para salvarlo Pasó meses en esa refinería Choyzik te ayudará a hallar a Tarful, pero siempre están en marcha, tomará tiempo Es todo lo que pido Gracias Es todo lo que pido Parece que So está dispuesto a hacer lo que sea Tiene su forma de hacer las cosas, sí Pero son tiempos difíciles Necesitamos un líder como So Incluso si arriesgaran sus vidas Alguien debe de enfrentar al imperio ¿Por qué no nosotros? Es admirable Tenemos algo en común Buen viaje, Kal ¿Esto qué es? Atajo desbloqueado Bueno, ¿cuántos llevas? Yo creo que veinte Veinte Tienes que alcanzarme Lo haré Cuanto más siga vivo, más imperiales voy a eliminar Justicia por lo que le hicieron apagar No mancha Acá está este güey Has peleado por tanto tiempo ¿No aprendiste nada de la guerra? La tragedia une a la gente Cada vez que el imperio nos arrebata algo Nos hace más fuertes Cada injusticia incita a otros a unirse a la causa Si nos mantenemos unidos, podemos ganar Así como hoy Gracias Así como hoy Ah, ya tengo que volver Ah, ya tengo que volver Oye, BD1 He monitoreado las comunicaciones imperiales y detecté algo ¿Algo? Se ha reactivado el proyecto Barreto El imperio está cerca de hallar otra tumba del ser Creo que aún hay trabajo que hacer ¿Crees que soy y los otros estarán bien? Siempre viendo el lado positivo, eh Oye, ah Gracias Por todo Chica, ese elevador me dejó justo Buen trabajo, BD Buen trabajo Oye, BD Me dejó justo en la nave ¿Qué hay? Parece un bote de basura Buen escaneo, BD Droid de Gong Los droids de EG6 también conocidos como Droid de Gong sirven como generadores de energía portátiles Ah, son generadores de energía Oye, Sir Cal Me alegra verte sano y salvo Mari Kozal nos contactó Sabemos que no hallaste a Tarpool Me encanta arriesgar nuestras vidas en vano Es fantástico No fue en vano Mari y Chosik lo lograrán Me gusta tu optimismo Nos haría bien una dosis de vez en cuando Oye, yo soy positivo también Soy tan positivo que si muero No me enojaré más No me enojaré más Bien hecho, Cal Quizá no hallemos a Tarpool aún Pero salvaste vidas este día No olvides eso Gracias Y ahora qué hacemos? Nueva semilla Ahora si a dónde voy que A cualquier lugar, excepto Dathomir Odio ese lugar Sefo Me están banando a Sefo Pues vamos De nuevo Sefo, ¿eh? Tal vez el Imperio encontró una tumba de ser No hay tiempo que perder Ah, qué pena Un soldado de Soh habló de un juego con grandes apuestas Unos créditos extra no estarían mal Apuestas? Gris, usa la cabeza Uno de estos días, los vástagos de Haxion te atraparán Estos sloves, los distinguiría a un parsec de distancia No quiero que tus hábitos de apostador no estén problemas con sindicatos criminales asesinos Es cierto, es cierto, lo sé Solo quiero liberar un poco de estrés de vez en cuando, ¿sabes? Como sea, todo eso ya pasó Sin duda no será un problema Estamos a punto de salir del hiperespacio Siéntate Siéntate Y ahora, ¿hacia dónde? Se agregó un objetivo y no lo mato Es casi Hay un largo camino por delante Estas antiguas tumbas no perduraron todo este tiempo por ser fáciles de hallar Es un reto que quiero tomar Me doy cuenta Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir Siempre he creído Aun siendo un joven Jedi, confié en la fuerza Esos nombres en la lista Son una prueba Y creo que voy a triunfar Me gusta tu confianza Un viaje así puede ponerte a prueba como nada que hayas vivido Entiendo Creo que estoy listo Te ayudaremos, Cal ¿Hacia dónde me mandaron? ¿Hacia dónde me mandaron? Explore la excavación imperial cerca del Venator estrellado En el Venator ¿Pero cómo se llegaba allá? No recuerdo No recuerdo cómo llegué allá No recuerdo, en serio no recuerdo cómo llegué allá Si voy por el camino normal Vendré para acá Por aquí Para acá Y si es por aquí Si Vamos por el camino normal Para no perderme más Que de por sí estoy perdido Vamos 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 Lo estoy siguiendo Sí, de acuerdo Ahora te las verás conmigo Jaja ¿Ahorita te las verás conmigo? Con quién Realmente se han esforzado ¿Tú y Gris están bien? Ocúpate de la misión Yo me encargaré de mantenernos fuera del radar Estaremos bien Enorgullece el Imperio ¡Maldito cobarde! ¡No deja de escapar de otro lado! ¡Cometiste tu último error! Se llamaban Siempre a tiempo Claro que no puedes Comprendido No puedes vencernos ¿Te asustamos? ¡Concuren al objetivo! ¡Vamos! ¡No dejen que les dé! ¡No tan cerca! ¡Jajaja! Cierra por aquí Este es un camino fácil Ah, que bien he dejado esto Material de sable Durita Sí 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 Aquí Aquí ¿Qué güey? Dice enterado Creo que Vamos bien Tengo dos puntos Que voy a gastar en Esto Los ralentizo a todos Descansamos Descansamos Y nos vamos Cierra por aquí Por acá Sale más rápido Que por allá Creo Se acerca una amenaza Está bien No puede hacer eso ¿Cómo que no? No puedo encontrar El camino Hacia el objetivo Bien Estoy escapado Me resbalé Me resbalé No podrás derrotar Al imperio Toma tu imperio Ah, ese es Pero el aire Es para regresar No para ir Porque vamos bien Sí Aquí está esa entrada Que no entré Bendiga rota Ahí viene Ahí viene Suficiente para mí Vamos a destruirte Retrocede Tan solo Retrocede Ay, hijo de tú Vamos a usar la de uno Está cerrada ¿Qué te parece? Este no lo había abierto No lo puedo agarrar ¿Quieres revisarlo? ¿Qué pasa, Bidi? Nuevo switch Por aquí era derecho Sí Es derecho Por ahí Creo que Sí Era por aquí Ahora por acá Ahora por acá Era por el elevador Se llamaban Ahora solo quedamos tú y yo Quedábamos No, es por el elevador Sí 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 Es por aquí La podrías lanzar Un estimulante El elevador Nos puede llamar Desde aquí Ahora ¿Cómo que no? Aquí está cerrado Aquí subimos Por acá Voy a tener que hacer Todo el camino otra vez Claro que no va a estar El monstruo ahí arriba Debe haber algo de información Sobre su excavación ¿Cierto? Siempre viendo el lado Positivo Gracias, amigo Sí Está el monstruo No jales ahí Ay, güey Ay, güey Ay, güey No puedo Ay, hijo de eso Muere Sí Sí Puede ser Sí Eh, no se motinen ¿Qué pasa ahí? Un estimulante para mí, BD Bien hecho Aquí hay una entrada Que no podemos entrar Ah, para quitarlo Está del otro lado Y hay un elevador Acá está cerrado Vamos por aquí Esa no la pude activar La próxima vez que encontremos Una de esas plantas No te acerques ¡Hacia adelante! ¡Tú! ¡Todos las tasas! Este elevador me lleva Hacia abajo Ahí abajo Era donde estaba Por aquí llegué Esa es de acá Otra vez Ese güey Muere Muere Escolian Jedi ¿Cómo que muero? ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Rápido! Este no lo puedo desactivar Hay señales de la tumba No Y el imperio Ha estado reforzando La seguridad Es por ahí Sí, era aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Aquí vi una Que no podíamos entrar Porque no teníamos Lo de sobrecarga Y ahí arriba también Ahora sí podemos Como era Para nadar Ah Con el círculo Para nadar rápido Ahí viene Pichu Pichu Ahí lo dejamos Peleando Con las ratas Ahora sí Ahora sí Lo puedo activar Ahora sí Lo puedo activar Tiene que citar Para llegar Vida Maxi Secreto descubierto Corre Y apagalos El otro estaba de este lado Ah ya mato a las ratas Hijo de tu Que hijo de tu Te mato pa' Meterte con quien no debes ¿Era por acá? Aquí está otro Entrado Por aquí Vale Lado a lado General Chata Nuestra fuerza Al drag no separatista Comandante clon Estrellaron las dos naves juntas ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Para nada? Si no sirvió de nada ¿Está el Esperándome ¿Está el ¿A qué No hay ni El pelón? Ni yo a él Ni yo a él Ni yo a él Que con las dos Que con las dos Se le usa más Una rata muerta Ahí está Ahí está otro ¿Pero? ¿Pero cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a entrar ahí? Ah por acá me marca Justo ahí abajo O sea que sí, sí Tengo que pelear con este Amigui Que el ataque este Gasta fuerza No, güey. No. El golpe con el triángulo gasta fuerza. Esto no lo había visto. ¿Es en serio que me ha revisado donde está acá? No, no, no. Me regresaron hasta atrás. Y se viene, ¿no? A pelear con ese de ahí. Pero aún así me... Me ganó porque me encerró. No me dejó curarme. No, vamos por él. No sabía eso que este ataque... ...gastaba... ...gastaba fuerza. ¿Gastaba fuerza? No. Uy, tiro Tres Tiro dos Dos mamón Vamo, vamo Se está pasando violanza con ese ataque que tira tres Tiro tres Uy, se me dio Ese pinche ataque de tres Me regresan hasta acá Puedo usar la espada de uno porque Siento que la de dos Me está Amarrando a él Me acerca mucho a él La espada de dos me acercó mucho a él Fue lo que sentí Y esta no Esta te deja más distancia También le voy a dar un golpe gratis desde arriba Que joder Puta Puta Pidi Qué hijo de puta Lo que agreda lo quitó en un... Ayuda, Pidi Te amabas, hijo, me dan ganas de descuartizarte todo. Me cubrió en este emulante y me dio los tres golpes y se me lo quitó todo. ¡Ay, güey! ¡Jaja, lo retiro! ¿Es que voy bien? ¡Ay, güey! ¡Ah, mendiga, rata! Necesito vida rápido. ¡Bidi, necesito una sobrecarga aquí! Abrió la puerta. ¡Rápido, rápido, antes de que vuelva a salir! No sé ni a dónde estoy yendo. No sé ni a dónde me está llevando. ¡Ay, güey! ¡Fraudismo infrigido! ¡Cámaras fallando! ¡Vamos bien! ¡A cerrar el lugar por donde entré! Lo volví a cerrar. Me voy a ir hacia allá. Creo que la rata esa me está esperando. Me estaba esperando Esta cosa estaba pasando La electricidad para abajo Ya está controlado el droide Pero aún así no me da buena espina Y ya tengo poca vida Ahora sí Estaba electrificando el agua Ah, me trajo donde estaba General, ¿está herido? Estoy bien, comandante ¿Dónde está Marce? Maestra Jedi Chiapta ¿Canciller Supremo? Transmisión a la orden 66 Madre mía Madre mía Madre mía Que si me corta Si todo es por acá No es por aquí No, hijo de tú Iba bien Sigo diciendo que la falta El salto doble Este güey ¿Cómo eres Jedi? ¿No tienes salto doble? Estoy a nada de morir ¿Qué afuera está este güey? Ah, afuera están los droides esos Disparo, disparo Disparo, disparo Había más Sigo preocupado Sigo preocupado Sigo preocupado Por la vida Hay un estimulante Pero no sé cómo Llegar a él Justo lo que necesitábamos Ah, también lo puede mover Desde acá Es por allá arriba No muestra nada Al mapa Me está preocupando La vida Que no traigo vida Ahí Creo que nos acercamos Me di cuenta Antes Lo sentí en la boca Del estómago Al principio creí Que era la comida De Gris ¿Qué? Ahora se hace más intenso Entre más nos acercamos Peor me siento No indica nada bueno Escavación imperial Ah, aquí está Un punto de guarda Habilidades Solo me faltan dos Descansar Bueno, pues hasta ahí Dejaré el capítulo Like si te gustó el video Y nos vemos en el próximo En el siguiente Continuaremos Con la excavación Que ya estamos cerca Dejaré el capítulo Gracias.